Yo estoy en el GDS Estudio y estoy con mi hermana Y la dice Manchu Y saber que voy a hacer Y contactar Hola salud Hablaba sobre Niki Rapper Miguel, ella canto con eso ¡Plauso! No, I didn't like it, no me gustó No me gustó Ok, vamos a comenzar El show Ok, Niki Rapper es un cantante De Cristiana Y canta Como Pero En Cristiana Y ella canto Porque le gustó La canción No me importa No me importa lo que digan No Yo Lo único que quiero es alabar a Dios 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 No me importa, no me importa lo que digan No Y ella se describió Y canto con él Bueno, porque Estudieron lo que tuvieron que hacer Y Y se llama Atrapar a una rana Asqueroso Para mi hijo Y si quieres ver Esa 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 música Con ella No me importa, no me importa lo que digan No me importa No me importa lo que digan Y Y Ellos Ellos no pueden cantar mucho Ellos no pueden cantar mucho Y ella Osea Si Y Vamos a saludar a las que cantaron con ella Y que grabó ella Agradecemos a Miguel Miguel es Mitty Rapper A Gladys Mencho Ella Y agradecemos a Miguel Ángel Angelito Me gusta ese nombre Y él fue el que grabó Todo eso Y es la cámara que usó Para aquí Es súper bonito Y te damos de cortar Bye Bye Un saludo 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 Un saludo